Trindale, Best Proxy Farm en Trindals Tomatela vos, la concha de tu madre Me llevo el chiquito porque tengo altos huevos Dale, la concha de tu hermana, puta Oh, real Oh, The Dodgers Oh, The Dodgers Un grip She has a sky to pay for you Don't you burn, don't you burn down Yeah Tiramos Torres, todos me focusean Y yo voy 0-10, pero todos me quieren matar No me importa porque soy jodido lens Y no pasa nada porque me están matando siempre Pero en Torres vamos ganando Y me chupan huevos y a mí me chasean Porque miren botlane, estamos jejeando Y el Prodi baiteando Y el Prodi ouneando Oh, oh, wow Oh, oh, wow, wow, wow Dale Dale, Isabel Carriame el culo, por favor, joder Oh, 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 wow Tirá a ultijana, pelotuda